Muy buenos días, doctor Freddy, muy buenos días también a Karina. Un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de las diferentes modalidades de transmisión. Y muchas gracias, doctor, por permitirnos este espacio para poder informar a las ciudadanías. Como usted lo menciona, el día de ayer, doctor Freddy, a las seis de la tarde, terminó la posibilidad de presentar las solicitudes de inscripción, que sería lo que técnicamente habría que mencionar, ¿no es cierto? Exactamente, es lo que nos interesa por ahora. Y, doctor, quisiera yo también informar aquí, porque muchas personas nos han preguntado por qué hasta las seis de la tarde y por qué no hasta las doce. Extraordinaria aclaración. Entonces, ahí nosotros, ya lo hemos dicho, pero a veces creo que es mejor explicarlo, porque la misma norma en el artículo 99, en el último inciso, establece que la solicitud de inscripción de candidatos y candidatas se receptará hasta las seis de la tarde del último día previsto para la inscripción. ¿Por qué está así? Bueno, esta norma la hacen los asambleístas y la única explicación en este sentido, pues, podrían tenerla ellos, pero nosotros tenemos que cumplir lo que dice la norma, y era hasta las seis de la tarde del día de ayer, ¿no? Pero hubo berrinches seguramente, y alguien dijo, oye, ¿por qué no me recibes a las siete de la noche, ocho de la noche? Sí, 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 de hecho, lo voy a decir, no, claro, respetando los nombres, el día de hoy en la mañana me preguntaron si el plazo se va a extender, y claro, usted entenderá, doctor, que es una pregunta que no tiene mayor sentido, siendo que ayer ya culminó a las seis, a las seis y uno ya no era posible. Ya, ya, bueno, esa persona mejor que no se haya inscrito la que hace esa pregunta, porque... ¿Fueron algunas, doctor? Varias. Todas esas personas ya no deberían participar en la política, ¿no? Solo con ese desconocimiento, pues, ya le dicen que está en la norma, oye, ¿qué no habrá un placito más grande para ver si nos inscribimos en la tarde? Pues, si usted les da 24 horas, esperarían otra vez el último minuto para la inscripción. Así pasó. Bueno, le voy a dejar para que usted siga, usted siga, siga con eso, porque nosotros estamos repletos de preguntas, de inquietudes, pero es usted el que tiene ya las respuestas de antemano. Sí, doctor. Entonces, estas solicitudes de inscripción se las hace en función del número de candidatos que se eligieron en primarias. ¿Cuántos candidatos se eligieron en primarias? 5,642 candidatos. De los 5,642 candidatos, doctor, hasta el día de ayer, recibimos solicitudes de inscripción de 4,000 candidatos. Hijo, es impresionante el número que se queda, ¿se quedan afuera o qué? Claro, son 1,600 aproximadamente en relación a primarias. Que no se inscriben. Que no se inscriben, no ingresaron la solicitud de inscripción al sistema, ¿cierto? A ver, el término correcto es que no ingresan la solicitud de inscripción, porque la inscripción es cuando ustedes hayan avalado que todo esté bien. Vamos a movernos en los términos técnicos adecuados, correctos. Sí, es correcto lo que usted dice, doctor, es la solicitud de inscripción, luego inicia un proceso de inscripción y de pronto hay que hacer una aclaración que nosotros lo estábamos revisando el día de ayer, que la provincia de Loja únicamente hasta el día de ayer el número de candidatos solo era superado por Manaví y Pichincha. Es decir, incluso teníamos más candidatos que la provincia de Guayas. Sea serio, doctor, sea serio. Es un buen dato. Loja, a pesar de que se quedaron los mil y pico. Claro, porque se quedaron todas las provincias. Claro. A pesar de esa disminución, Loja tiene más candidatos que la provincia de Guayas. Claro. En solicitudes de inscripción. En solicitudes de inscripción. Sí, claro. Y a eso ya, aunque no lo digamos, lo vamos a dar por entendido, ¿ya? O sea, que se llama solicitud de inscripción, para no alargar mucho y no consumir tanto tiempo. Muy bien. De aquí viene una depuración, algo así. Sí, doctor. Ya. Desde el día, hasta el día de hoy hay que notificar a todas las personas que hasta ayer se inscribieron. Tenemos un día para notificar. ¿Qué se les notifica? Se les notifica a las dos organizaciones políticas de que tal candidato solicitó inscribirse y tienen dos días para objetarlo. Desde el día de mañana cuentan dos días. Una vez que se ha superado esos dos días, un día más para que la Junta Provincial Electoral le pida a la delegación los informes técnicos jurídicos. Nosotros entregamos los informes técnicos jurídicos. ¿Qué se hace, doctor? Ahí lo que se verifica es que todo lo que está subido en el sistema cumpla con la norma y que además también de los requisitos del artículo 93 al 108 del Código de la Democracia, como son pensiones alimenticias, haber nacido en el lugar si no nació, haber sufragado y constar el último registro, no tener contratos con el Estado, las renuncias en los casos que corresponden. Es decir, se verifica todo, se hace un informe técnico y se le pasa a la Junta Provincial Electoral. La Junta revisa este informe y decide en ese momento ya aceptar la inscripción o negarla y dar dos días para subsanar. Una vez que ha superado los dos días, en el caso de los que subsanen, pues se analiza y en este caso nuevamente o se rechaza ya definitivamente la lista o se la califica, quedando salvo la posibilidad de ir al Tribunal Contencioso Electoral. Ya, muy bien, doctor. Y podríamos ahora mismo, no sé si usted está en condiciones de darnos nombres que nosotros podríamos pedir de quienes presentaron la solicitud de inscripción. Bueno, algunos que yo los pude revisar en el sistema, por ejemplo… O podríamos hacerlo en orden de lista, por ejemplo, de menos a más, digamos, de la uno a la mil, por ejemplo. Bueno, quien en realidad, doctor, como siempre he dicho, es Menester de Caballeros a hacer justicia, siempre que hemos también reclamado que las organizaciones políticas tienen inconveniente de organización y a veces de no capacitación, hay que reconocer que organizaciones políticas hicieron su trabajo muy ordenadamente porque el sistema no falló en ningún momento y es digno reconocer a nuestros compañeros que hicieron el sistema. Por ejemplo, el movimiento plurinacional Pachacuti fue quien más candidato se inscribió. Luego… En la provincia. En la provincia de Loja. Luego también estuvo en esas mismas condiciones la lista 1. ¿Qué es el Partido Conservador? La lista 1 es este… La 1. Centro Democrático. Centro Democrático. Fíjese, yo me acordaba del Partido Conservador cuando el gobernador actual pues era… llegó a ser diputado por el Partido Conservador lista 1, creo. Claro, en ese momento había le… Claro, ahora lo ocupa Centro Democrático. Sí, Centro Democrático. Centro Democrático ocupa el número 1. Un número 1. El número 1. El número 1. Es parecido ya de los narradores deportivos. Número 1, dicen ellos, así cambian el tono, no sé si los oídos en los cuadrados de transmisiones. Entonces, en la defensa, hacen ese quejidito así que uno no entiende por qué cantan así, pero suena bonito, pero suena bonito. Entonces, uno ya sabe que están dando números de jugadores. Y entonces avanzamos, avanzamos, doctor. Esta lista también presentó candidaturas en la provincia. Sí, cantidad importante, lo mismo lo hizo la lista 5. 5. Sí, la lista 5 es… Es la democracia cristiana. No, es… Yo estoy en el pasado, doctor, disculpen. Yo me he quedado anquilosado en el pasado. Perdonen ustedes que de ahí no salgo. Fíjense lo que es ser viejito prostático y pichilón. Me acuerdo de esos partidos que los ocupaban antes. Es Revolución Ciudadana. Correcto, correcto. Fíjense, aquí con Carita estamos revisando aquí, Revolución Ciudadana es 5. Bueno, ellos han sido 33, una cantidad de números. Sólo con esos números ya podrían ganar. Entonces, ellos también presentaron todo. Cantidades importantes de candidatos. Importantes de candidatos. Es decir, usted está hablando de quienes más candidaturas presentaron. De las 4.000. Las 4.000. Claro. Ya. ¿Otra lista? Sí, la lista… Bueno, aquí había una… El movimiento Suma también tiene una cantidad importante porque tuvo dos alianzas. Tuvo con el movimiento APLA 73 y con el movimiento Creo. Tuvo alianzas con los dos… O sea que van oficialmente en alianza con Creo. En ciertos cantones. Por ejemplo, de lo que yo recuerdo, Macaragón, Sanamá, Zapotillo y Saraguro. Y Macaragón, el alcalde de Macaragón, el alcalde de Macaragón va con el Partido Social Cristiano, pero seguramente… Otro, claro. Pero él fue de Creo. Él fue auspiciado por Creo, ganó por Creo y ahora va auspiciado por el Partido Social Cristiano. Así sale, ¿no? Así sale. Entonces, Creo tiene alianzas con Suma y APLA en algunos cantones. No, más bien, doctor, Suma tiene alianza con Creo y APLA. ¿Y yo qué dije? Que Creo tiene alianza con Suma y APLA. ¿Y cómo es? Ya, bueno. Nos vamos a hacer… O sea, el tema es que Suma tiene alianza con… Yo le ruego mayor seriedad. Creo y APLA porque Creo, por ejemplo, no tiene alianza con APLA, ¿no? Yo le ruego mayor seriedad, doctor. Estamos en un acto de… Estamos hablando de los políticos, son la gente más respetable del mundo, los más serios, gente que cambia el mundo, los más éticos, la moral. Debes tener aquí como los iraníes que tienen policía de la moral. Fíjese, usted tiene policía de la moral, eso lo andan vigilando. Que cuidado, escuchen una música, un reggaetón, alguna cosa de eso, que el velo a las mujeres no se lo vayan a mover un poquito, que la falda con quien sale a la calle. Esa es la policía de la moral que hay en Irán. Vamos a tener que pedirles acá también que nos presten. Entonces, viene esto. ¿De ahí quién más, doctor? El movimiento, la alianza que tenía también el movimiento, el Partido Social Cristiano, 662, tuvo una cantidad importante también de candidatos. Digamos, serían las organizaciones políticas de alianzas que de los 4.000 ingresaron una cantidad importante de candidaturas. Me parece también… O sea, de ahí, bueno, ya vamos a los provinciales. Estamos hablando ya de la 662, que es convocatoria provincial. En el caso de APLA también es provincial. El movimiento Ser, bueno, presentó también algunas candidaturas importantes. En la provincia. En la provincia también presentaron. El movimiento ARE, que serían los cuatro provinciales, ¿no?, que también presentaron. Es decir, son movimientos que presentaron en alianza o solos. O sea, y eso, por lo pronto es oficial que el candidato César Rodríguez va de prefecto en vez del ingeniero Román. Y sí, ellos, cuando se les mandó a subsanar, presentaron pues el reemplazo con el, me parece que es doctor César Rodríguez. Sí, debe ser, debe ser, César Rodríguez. Si la Junta está analizando, justo hoy está analizando ese tema. Y él iba a ir, estuvo a punto de ir por la alcaldía, iba a optar por la alcaldía, por un movimiento nacional, pero cuando uno se inscribe, está bien, está bien. Eso es mío, doctor, perdóneme. Uno tiene que buscar sus afines, ¿no? Es decir, aves del mismo plumaje siempre vuelan juntas. Así tiene que ser en la política. Porque aquí incluso hemos condenado las incoherencias de las alianzas. Es como verlo a un gavilán volando junto a una paloma. Hay alianzas que son así. Alianzas que son así, tal como, por ejemplo, la APLA, que uno decía que era el peor prefecto de la historia, es el gavilán que le dice eso a la paloma. Y ahora vuelan juntas. Y en la naturaleza eso no es posible. No es posible. No, 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 no conviven juntos. Nunca. ¿Por qué tienen reglas éticas la naturaleza? Fueron avanzando así estas candidaturas. ¿Por qué nos comentaba Pepe Lucero, fuera del micrófono? ¿Qué cantidad de juntas parroquiales que probablemente se queden sin candidatos? ¿Es cierto eso o no? Sí, sí, doctor. Eso es verdad. Pero eso obedece, doctor, no a un tema del Consejo Nacional Electoral. Lo sabíamos. Lo dijo. Que el problema del manejo, quizá. Lo que pasa, doctor, que lo que nosotros vivimos conversando con usted mismo, doctor Freddy, hace mucho tiempo atrás. El año 2020 cambió la forma de votar. El método es un tema totalmente distinto. No hay que ver si hay una confusión. El problema está en la forma de votar. Ahora, como ahora se vota, digamos, coloquialmente lo que se conoce en plancha, usted ya no puede elegir candidatos entre listas, como por ejemplo, antes usted podía elegir a cualquier candidato independientemente en la posición que se encuentre, primero, cuarto o quinto, ya no puede elegirlos así, sino que tiene que elegir toda la lista. Entonces, por ejemplo, en las juntas parroquiales, ¿qué problema se presentaba? De lo que nos comentaron las organizaciones políticas, que quien estaba ubicado en el quinto puesto, al ver que era un poco complejo poder llegar a ocupar esa posición, porque ahora, los escaños que les toca al partido, vamos a hablar coloquialmente, los puestos que le toca al partido, ¿no es cierto? Por ejemplo, en juntas parroquiales, si les toca tres, será el primero, el segundo y el tercero, en orden. Ya no era el candidato más votado, ni el que tenía más votos, digamos así, ya no. Y en esta línea, pues, las personas que estaban ubicadas del cuarto para abajo, renunciaban de manera permanente, tanto principales como suplentes, y eso nosotros pudimos identificar porque las mismas organizaciones políticas así lo mencionaron, que fue el principal problema que tuvieron, que tuvieron muchas, muchas renuncias, de igual manera en lista de concejales, de igual manera. ¿Y qué va a pasar si hay partidos que no presentan candidatos? ¿Simplemente pierden o...? Claro, se quedan sin la posibilidad de participar. O sea, y el otro, el que gana, así sea con dos votos, que presentó bien su lista, podría ganar. Claro, aunque en realidad sí hay listas en todas las juntas parroquiales, hay listas en todos los cantones, por ejemplo, hay listas que solo presentan candidatura a la prefectura, por ejemplo, digamos, sin alcaldías, alcaldías que solo a la alcaldía sin concejalías o sin juntas parroquiales. José Lucero creo que es un caso de eso, que presenta... Por ejemplo, claro, no necesariamente tienen que presentar en todos los cantones, unos presentan en cinco, otros en seis, los concejales a veces se presentan solo... por ejemplo, en Loja hay tres listas de concejales, dos urbanas y una lista rural, se presentan solo las dos urbanas, a veces no la rural o a veces la rural y no las dos urbanas. Las juntas parroquiales que en Loja son trece, hay movimientos y partidos que no han presentado las trece juntas, han presentado cinco, seis, nueve, otros que han presentado todas. Entonces, ¿de qué listas? En todas las dignidades hay listas, pero hay partidos y movimientos que no han presentado, digamos, todas las listas en un cantón ni todas las listas en una parroquia. ¿Qué dificultades habría con todo esto, doctor? ¿Cuáles serían las más grandes dificultades en el modus operandi ya de las inscripciones definitivas? Bueno, en realidad para nosotros únicamente es verificar lo que está presentado. Nada más. Nada más. Y los que no cumplen, afuera. Tienen la opción de subsanar y si no pueden subsanar, la Junta Provincial le rechaza la candidatura. Eso es lo que establece la norma, por eso más o menos en unos ocho días tendremos ya candidatos calificados en firme por la Junta. Me están preguntando si inscribieron la lista del ingeniero Kelvin Siccio. Sí, es la lista uno. ¿Centro Democrático? Exactamente. Ya, entonces sí fue inscrita, ¿no? Sí. Al menos la solicitud. La solicitud de inscripción. La solicitud de inscripción. ¿De lo que usted recuerda, qué candidato así pudo haberse quedado afuera? De los que yo recuerdo, a ver, para la lista de alcaldía. Empecemos por las alcaldías. De lo que recuerdo está el licenciado Franco Quesada, el abogado Nixon Granda, el doctor Jorge Reyes, el doctor José Bolívar Castillo, el doctor César Guerrero, el economista Paul Cueva, el doctor Carlos Escudero. Se inscribió Carlitos Escudero también. ¿Por qué organización política? Pachacuti. A la final fue por Pachacuti. Sí, sí. Ah, muy interesante. Ya. Ellos estuvieron, y tengo que decirlo, doctor, porque así son las cosas. Dígalo nomás. Ellos estuvieron cinco días en la delegación, amanecieron en la delegación, pidieron asesoramiento los cinco días y calificaron. Es el momento que más candidaturas tiene. No tenía miedo usted que se vayan a tomar. No, no. Porque todo es ahí con Pachacuti. Yo veo Pachacuti que dan la impresión que van a tomar al gobierno. Pero no, pues hay gente honorable, como el doctor Carlitos Escudero. Muy respetuoso. Es un hombre honorable, respetuoso. No, no, no tuvimos ningún inconveniente, de hecho, cualificaron todo, asesoramos de igual manera. Nosotros llamamos a algunos dirigentes para que también puedan ir, pero nos manifestaron que ellos tenían ya su espacio y se habían organizado en sus sedes para poder inscribir. Así que, bueno, eso sería, digamos, lo que sucedió, ¿no? Claro. Los candidatos a la alcaldía, más o menos, como le digo, doctor, estaríamos en… El ingeniero Freya Altamirano. Se inscribió. Se inscribió también. Y al doctor Patricio… También el doctor Patricio Valdivieso. Patricio Valdivieso. Sí, sí. Este, licenciada Ligia Rodríguez. También. Vamos a ver quién más de lo que yo recuerdo. Bueno, de la prefectura. Solo ahí ya tenemos cerca de 11, 12 candidatos. O sea, están casi todos los que se mencionaba la alcaldía de Loja, ¿no? Sí, sí, prácticamente. ¿Cuántos candidatos dijo? Aproximadamente entre 11 y 12. Vamos a ver, como llegaron tantas candidaturas, a ver quién más, pero si es una cantidad importante para la alcaldía y una cantidad importante para la prefectura. De la prefectura, por ejemplo, el doctor Nilo Córdoba. Solo un segundo, parece que había una persona que de repente tiene una inquietud. Buenos días. Buenos días, doctor Freddy. Muchas gracias por la oportunidad, la participación. Una pregunta al director del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo él, como un joven que tiene casi la misma edad que yo tengo, ¿cómo se pueden inscribir personas que están con juicios años y años del Estado, y las mismas personas, y permiten que se inscriban y se inscriban para qué? Para seguir dando largas al juicio hasta que prescriba. ¿Por qué no hay una prohibición? ¿Por qué él no nos puede ayudar para hacerle un bien a la ciudad y ya no retroceda más? ¿En qué? ¿En ponerle una traba a las personas, legal, que diga usted no puede participar porque usted está en un juicio que no acaba todavía con la alcaldía? Usted está con un juicio de la alcaldía, usted no puede participar. Esa es mi inquietud, doctor. Muy bien. Sí, bueno, muy buenos días al ciudadano. Muchas gracias por la participación. Y creo que es una pregunta importante. En el sentido, doctor, de poder explicar cómo funciona el tema electoral, ¿no es cierto? Primero que no es una responsabilidad, y yo le agradezco el tema de la juventud, ya va a tener 41 años, no sé qué tan joven sea, la ley dice que hasta los 30. En todo caso… Es relativa la edad, no se preocupe. Usted ya no es joven para Karina, por ejemplo, y para el camarógrafo. Claro. Es joven para mí. Claro. Y yo soy joven para uno que yo conozco y así. Es relativo. Relativamente estamos dos personas adultas. Depende de para quién, al lado de quién le es la comparación, nada más. Entonces… No, porque yo conocí a unos, el zaperos del cama, nunca olvidaré. Estaba conversando con unos amigos ahí, que estaban en un canal de riego, y todos tenían como 80 y pico de años, y le pregunté por un señor que había hecho amistad con él, y dijo, algo hablamos de la edad, dijo, no, él es joven, él todavía es más joven que nosotros. Tenía como 78 años y dijo que era joven para ver, y así es, no olvidaré esa relación, esa comparación. Pero bueno, no puede hacer nada usted ahí, doctor. Claro, porque hay que recordar al ciudadano que primero es la Asamblea Nacional la que establece los requisitos en la ley para poderse inscribir, ¿no es cierto? Y referente al tema de los juicios, se establece la Asamblea Nacional a través de los asambleístas que sólo quienes tengan sentencias en firme no pueden ser candidatos. Y que efectivamente también los mismos asambleístas o la misma asamblea en la norma ha puesto que quienes se inscriban hasta después de las elecciones no pueden ser procesados, en delitos excepto en delitos flagrantes, delitos sexuales o de violencia intrafamiliar, es la excepción. Los demás delitos, pues como establece la norma aprobada por la Asamblea, si no estén firmes, pueden ser, y segundo, mientras sean, no pueden ser procesados, pero eso no es un tema nuestro. Exactamente, yo lo sé, es un tema de la ciudadanía. Inclusive, doctor, si usted me permite ahí, que tengo que decirlo porque las cosas son así, con los requisitos que hay ahora, nosotros recibimos muchas quejas de las organizaciones políticas porque desde su forma de ver, los requisitos que se piden hoy son demasiados. Entonces, ¿a qué me refiero? Son otros requisitos que no involucran a lo que dice el ciudadano. Mientras la ciudadanía, como el caballero, es un buen ejemplo, mientras el caballero exige que seamos más estrictos. Inclusive hay propuestas de que se les pida, tenemos una conversación el día de hoy con colegas suyos, pedían informe médico-psiquiátrico, pedían récord policial. Sí, hay uno que no pasa. Título de tercer nivel, título de cuarto nivel, ellos pedían que se incluya además eso. Y por otro lado, los candidatos alegan de lo que tienen hoy es mucho, ¿no? Exacto. Es un tema legal, no es un tema nuestro como se lea. Exactamente. O sea, es muy correcta la preocupación lindísima del ciudadano. Pero ahí vamos a trabajar nosotros. Nosotros vamos a trabajar cómo estas personas andidos se encubren en estas campañas. porque ya no tienen ninguna opción, pero se protegen, se protegen, lo toman como escudo para evadir la responsabilidad de la ley. Entonces eso lo vamos a tratar entre nosotros. No se preocupe, amigo, cuando ya venga. Nosotros lo vamos a tratar todos los días porque son candidatos hasta la muerte. O sea, es un tema legal, ¿no? Sí, sí, es un tema legal, pero también es un tema político para nosotros. Tener que decirles por qué están ahí, por qué no quieren irse. Es que esa es la verdad, la verdad es esa. Porque no quieren irse, porque no pueden irse, porque no les conviene irse, porque si se van, se van a la cárcel. Y esa es la realidad, porque no quieren irse. Y están amallando la voluntad popular para quedarse y conectar todo y tapar todo lo que en este momento se sabe y se va a seguir sabiendo. Ese es el asunto. Ellos no salen de la política, amigo, y lo conversaremos con usted todos los días porque es el mejor refugio que ellos tienen. Ellos tienen su mejor guarida, es esto. Entonces, lo vamos a conversar con ustedes todos los días. Ya verá, si Dios lo permite, ¿no? Vamos a la última llamada telefónica. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Gracias, estimado Freddy. Y un saludo al señor presidente del Tribunal Electoral. En la consulta popular está esa pregunta. Y en los anexos explican todo lo que ustedes acaban de decir. La consulta popular está esa pregunta. Gracias, buenos días. Sí. Vamos a… Como dijimos también lo de la consulta popular que se viene, doctor, eso está supeditado a la Corte Constitucional, ¿verdad? ¿Es usted que todavía no tiene ninguna información, nada de eso? Todavía no, doctor, pero es… Hay una posibilidad, voy a decirlo como posibilidad, de que la consulta se pueda realizar en el mes de diciembre. Aún no estamos nosotros notificados al respecto, pero hay esa opción. Es decir, que los ciudadanos en el mes de diciembre tengan que acudir a la consulta posiblemente y luego, casi dos meses, a las elecciones seccionales. Dice, sería importante saber en qué puesto por número de candidatos inscritos tiene el movimiento de gobierno. Cero, creo, o no, excepto una alianza, por ahí. ¿Como movimiento independiente? O sea, como movimiento del gobierno, como creo. Una junta parroquial, me parece. No, no, sea, sea, sea. Karenita, haga el favor de registrar. El movimiento creo tiene inscrito, como movimiento creo, una junta parroquial. Sí. Se dan cuenta, ahí a uno lo dejan así, hierático, de verdad. Yo debería quedarme así, hierático, hipertérrito, hipertérrito, estupefacto de oír eso. Nunca jamás ustedes vieron eso. En la historia política de este país nunca la oyeron. El partido de gobierno presenta una junta parroquial. Ya vamos a ver lo que dice el señor gobernador. Ya vamos a ver qué participación tiene en todo esto. Nosotros estamos atentos a la saga aquí, a ver qué pasa, ¿no? Ya verán, ya verán. No tiene precedentes lo que acaba de decir el señor director provincial del CNE. El movimiento creo que es buena pregunta. Este hombre me debía un café, pero por esa pregunta creo que yo también le voy a invitar a un café. Entonces ya son dos. Él me invitó uno, yo lo invito. Entonces, yo te felicito, tú me felicitas. Así va a ser. Qué inteligente pregunta, ¿no? No, no, no. Una junta parroquial creo participa aquí y apoyando, el movimiento creo apoya a otras candidaturas con recursos públicos. Buenos días, dice Freddy. Por favor, una pregunta a su invitado. Sí, se inscribieron los de la lista Amigo. Buenos días. ¿Quiénes son listas Amigo? Si me recuerda quiénes serían los de la... Ah, me parece que la lista Amigo es el ingeniero... Los que no son enemigos. Porque si son amigos, pues obviamente. Este es el ingeniero... Ah, ya me hizo el doctor este... Amigo. Rubén. El ingeniero Rubén. El ingeniero Rubén Bustamante. ¿También se inscribió? Sí, sí, sí. Él, yo pude ver la candidatura de él, sí estaba solicitada. Vea, yo abuso de su amistad a veces sobre, le digo, hable con seriedad. ¿También se inscribió? Sí, claro, claro, solicitó la inscripción el ingeniero Rubén. Y no te iba a decir algo por una candidata, pero dije, yo le iba a decir, o sea, cualquiera se inscribe, ¿no? Para protegerse, lo que dice el ciudadano. Demasiado fuerte es esto, ¿no? Buenos días, dice Freddy. Si está para alcalde el doctor Patricio. Lo que pasa es que yo lo interrumpí. Yo lo interrumpí cuando estaba en la lista de los candidatos. Pero después confirmamos que todos ellos, ingeniero Freddy Altamirano. Por eso contabilizábamos alrededor de 12 candidatos. A la prefectura, ¿cuántos estarían? También cerca de nueve candidatos, de lo que yo recuerdo, el ingeniero Kelvin Siccio. El licenciado José Lucero. Me parece el ingeniero José Guevara. José. Max Inigues. El Max Inigues. Mario Mancino. Nilo Córdoba. ¿Cuál más se me queda? El ingeniero Rubén Bustamante. Y el señor César Rodríguez. El abogado César Rodríguez. Me parece que es abogado. Es una cantidad, prácticamente los que estaban en, digamos, del ingeniero Darío Loja, solo ahí tenemos nueve ya, es decir, es una cantidad importante para la alcaldía y para la prefectura de Loja. Entre nueve y once para la prefectura y entre más o menos trece y quince para la alcaldía de Loja. Ahora hay que esperar quiénes terminan calificándose, ¿no? Lo que no hay es agua en Loja, lo que no hay es empleo en Loja, pero candidatos van a haber en abundancia, ¿no? Buenos días, dice, si me podría ayudar, ¿cuántos candidatos estarán inscritos para alcaldes del Cantón Catamayo? Que tenga excelente día. No, pues eso se lo digo yo, si usted no lo recuerda, ¿no? Sí, ¿lo recuerda? Yo tenía... Yo se lo digo, creo que no vamos a equivocarnos. Usted más bien me certifica, por favor. Abogada Yanely Guerrero, Movimiento Catamayo Unido. Correcto. Jamás será vencido. Entonces, el abogado Armando Figueroa, Fuerza Catamayo, Partido Social Cristiano, van en alianza. En alianza, correcto. Sí, 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 van en alianza. Arquitecto Marcos Salinas, renovación total treinta y tres. Yo me he quedado con la lista del que él fue candidato por Alianza País, que era treinta y tres o treinta y cinco. Treinta y cinco era, o era treinta y tres. ¿Se acuerda cuando era el verdecito? Treinta y tres, me parece, ¿no? Treinta y tres. Treinta y cinco es. No, es decir, como dijo el presidente peruano, hombre. Si yo lo que dijo el presidente peruano, a uno le da vergüenza. Yo como latino, americano, vecino, me da vergüenza. Algo así dijo que, hay una deuda por ahí que había, dijo, que tenía la edad de Cristo. Treinta y tres mil millones de soles. Y profesor, los profesores deben renunciar solo de verlo a este profesor peruano y de presidente. Es lo mismo que va a pasar aquí con las candidaturas. Tengan cuidado. Pero probablemente se infiltran los peores y hacen bulla y pueden ganar. Bueno, otro ingeniero, Luis Ortega, Centro Democrático. Sí. De hecho, yo estuve presente cuando solicitó revisar su… No, 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 no lo ubico. Tecnóloga Nora Arias. Nora Arias, sí. Va por la izquierda democrática. Bueno, ellos al final tuvieron algunos problemas con el tema de la inscripción, pero me parece que avanzaron a finalizar algunos. Bueno, entonces ella… Y ingeniera Andrea Martínez, Revolución Ciudadana. Revolución Ciudadana. Andrea Martínez. Sí, sí, me parece que también ellos se inscribieron. Lo que pasa es que, doctor, por ejemplo, había movimientos que inscribían solos y en alianza. Me parece que Max primero… Lo que pasa es que sean bonitas. Max y… No sé por qué este hombre tiene buenos gustos, muy bonitas se la ve ahí, ¿no? Pero él se preocupa que sean bonitas, el resto no, 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 no tiene nada que ver. Entonces, en el resto de cantones, ¿cómo quedarán? Paltas, por ejemplo, no va la actual alcaldesa, ¿verdad? No recuerdo si presentó la solicitud de inscripción. Ella estaba con el movimiento o con la alianza… Movimiento Reto, me parece. Movimiento Reto. Lo que pasa es que, doctor, por ejemplo, había mormimientos y partidos que presentaban en unos cantones solos y en otros en alianza. Sí, como siempre. Por ejemplo, lo que digo, el movimiento Creo, como Creo, presentó esta junta parroquial, pero en alianza presentó, por ejemplo, Macará, Gonzánamá, Catamayo, y se me queda una… Zaraguro. Zaraguro. Zaraguro en alianza con Suma, ¿no es cierto? Pero en realidad van con el candidato de Pachacuti, que es Abel Zarago, que es el que lo apoyan. Es un lío. Ahí usted no va, es como un laberinto. Pero es que el licenciado Abel Zarago no va con… Pachacuti. Sí, pero no va con Creo Suma. Por lo mismo. Ahí está el laberinto, pues. No va, pero los de Creo… O sea, el presidente de Creo, en cambio, lo apoya a Abel Zarago, lo invita a la inauguración de los puentes, de todos lados. No, pero es que ahí tiene una alianza, Creo Suma, tiene una alianza con un ciudadano zaraguro, de apellido Loja. No, pues, por eso mismo. Y a él no lo invitan a ningún acto los de Creo. Por eso le digo, es un laberinto. Usted y yo, si nos metemos ahí, no salimos. Por eso es laberinto. No, no vamos a salir. Pero, o sea, yo lo que le decía, doctor, es que en Zaraguro, en la alianza, si hay Suma, Creo, y es un doctor Zaraguro. Perdón, Loja. Por eso le digo, doctor, usted está correctamente hablando bien. Usted está diciendo bien. Pero no es el licenciado Abel Zarago. Por eso le estoy diciendo. Sin embargo, en la campaña, usted lo ve que lo apoyan, es a Abel Zarago, que es de la extrema derecha. Ah, pero ya es un tema de campaña. Ya es un tema de campaña. Es este hombre que ha sido de la extrema derecha, fue asesor de la licenciada Anivia Vélez, ahora asesor de Manuel Medina, y ahora candidato prácticamente del prefecto de Loja. Eso es en la vida real, no en la vida legal. En la vida real. Es así. Y bailan así. Eso es una inmoralidad política que se pone de manifiesto, ¿no? Que se pone de manifiesto, y así tenemos que… Pero está muy largo, querido doctor, a la persona que me envíe este mensaje, que dice que le comente a usted. ¿Cómo va a comentar? Es una carta ahí. Es la carta de Néstor. ¿Se acuerda usted de esa? Néstor. Entonces, no, no, no puedo, no puedo. Si me hubiese resumido con el mayor agrado del mundo, doctor, lo que para despedirnos quisiéramos nada más entender la parte ahora sí legal, objetiva, que cuántos días les queda. Díganos, por favor. ¿Cuántos días nos queda? Para conocer definitivamente… Para conocer definitivamente donde ya se cierre el telón y no va más. Entonces, cierra la puerta y ahora sí los que están, ¿no? Claro. Dependiendo si hay objeciones o no, pero el plazo máximo que habría son siete días, para que ya la Junta los califique, si es que los objetaron, si es que… ¿Estamos hablando del 27 o 26? Estamos hablando entre el 27 y 28 de septiembre y ya conoceríamos una resolución definitiva de la Junta. ¿Pero por qué no es tan legal? Porque usted está jugando ahí con… Porque depende, doctor, por ejemplo, si a usted lo mandan a subsanar y usted tiene dos días y subsanen uno, entonces se adelanta el tiempo para resolver. Por eso, pero el final es, para todo el mundo, para el que no puede rápido, es 28 entonces. 28 aproximadamente. Y ahí la Junta, ojo, doctor, ¿eso califica la Junta Provincial Electoral? La Junta ya tiene a su haber. Sí. ¿Quién es la Junta? ¿Puede darnos los nombres de la Junta? La Junta está integrada por… La hermana de Salvador Quispe. ¿Está cierto? Bueno, en realidad de lo que conversamos con… nosotros no conocíamos, ¿no? Que era media hermana, ¿no? Es media hermana del asambleísta, pero del presidente está la licenciada Sandra Rodríguez. Un poco fuerte eso tendrá cuidado. Le van a salir las feminazis y le van a decir media hermana. Es hermana y crémonos así. Bueno, es porque ella misma lo ha mencionado en ese sentido, ¿no? Ya, claro. Sí, ella misma nos ha sido explicar… Entonces, bueno, ¿la hermana de Salvador Quispe? La licenciada Sandra Rodríguez es la presidenta. Ya, es la presidenta. Ya. La ingeniera Mariana Quispe es vicepresidenta. La hermana de Salvador Quispe. Vicepresidenta de la Junta. Luego tenemos a Alicia Bacacela. Luego tenemos a la doctora Rosa Armijos y a la magíster Viviana Ambrosio. Ya. Ya. Son las cinco vocales que integran la Junta Provincial Electoral de Loja. Casi todas son nuevas en el andar de nivel político, excepto la doctora Sandra, o la abogada Sandra Rodríguez, porque ella ha sido presidenta de la Junta Parroquial de Malacatos por un buen periodo, alguna cosa. Si tiene una trayectoria política, a las otras no las ubico. Bueno, pero, doctor, yo le puedo decir de lo que yo he visto y la experiencia que he tenido en Junta, son personas muy competentes. Por eso le digo, son nuevas. Muy competentes. No, no, yo no, no, no hemos dicho eso, que son incompetentes. Solo estaba diciendo, haciendo una locuración, pensando en eso. Son nuevas, al menos en el mundo del… De la materia, digamos, electoral. Suficiente. Y digo, yo de lo que he visto, por ejemplo, ayer estuvieron ayudando mucho, muy estudiosas, preocupadas por el tema. Buenas, muy bien, muy bien. Muy organizadas. No, no, al contrario, al contrario, cuando digo que son nuevas, está bien, o sea, que ya no sean las mismas figuras que estamos acostumbrados más bien a ver, más bien un aplauso, en serio, en serio, un aplauso porque está bien, ya cansados del dominio. Entonces, se ve bien, esos nombres, por ejemplo, a mí no me suenan en lo más mínimo, ¿no? Y cuando no me suena, me suena bien. Cuando no me suenan esos nombres, a mí me suena bien. Bien, fíjese usted, es una contradicción ahí. Doctor, yo estoy muy agradecido de su gentil presencia esta mañana. Hemos abordado algunos temas, algunas expectativas que seguramente alguien tenía. Y de aquí en adelante, pues, viene otra expectativa, ¿no? Vienen alrededor de siete días, ocho días casi, de expectativa para saber quién definitivamente ha logrado la prueba legal. Entra, se inscribe, y otros que están rogando porque me comentan que hay gente que ruega que no los califica. Fíjese usted lo que es la vida, ¿no? Y por ahí hay algunos que ruegan que no los califiquen, que los descalifiquen para victimizarse afuera, pero no son tontos, no van a gastar plata. Uno que yo conozco va a gastar plata, igual tiene plata para esta vida y la otra, no les importa perderla. Y además les interesa protegerse, como dijo el ciudadano. Pero hay otros que están rogando por no inscribirse, porque no los inscriban, no los califiquen. Cosa de no creer. Y por ejemplo, digo, doctor, más allá de cualquiera, siendo objetivo, ¿no? Hay candidatos que se inscribieron primero y cumplieron con todo. Por ejemplo, de los que yo recuerdo, los tres primeros que se inscribieron, no sé si usted, esa información es importante, ¿no? Los tres primeros, ¿cuáles son? ¿El uno? No, los tres primeros candidatos que se inscribieron, la economista Juliana Rogel. Ah, eso es en Zapotillo. Sí, ya están calificados, ellos ya podemos decir son candidatos. Ah, ya, mire, fíjese esa nota, ¿qué candidatos están completamente calificados? Es la licenciada Juliana Rogel. Economista. Economista, perdón, escúchame. Sí, economista Juliana Rogel. El doctor José Bolívar Castillo. Ya. Y el doctor Jorge Monteros, son los que primero presentaron. El doctor Jorge Monteros, ¿a qué candidatura va? A la alcaldía del cantón... Calvas. Calvas. Ellos son los que primero presentaron y primero se inscribieron. Lástima que hay alguien ahí que me pide decir lo que tenía que decir, pero está bien. Tenemos tres candidatos en firme. Claro, ellos presentaron todos los documentos, con todo al día y se calificaron. Entonces, ¿por qué digo eso, doctor? Porque si es que hacían las cosas a tiempo, como se tenía que hacer, no había ningún problema en la calificación. Ahora, los que se quedaron, que son cerca de 1.600, que la mayoría hicieron faltando dos horas, tres horas, al final del tiempo límite, pues evidentemente no iban a avanzar. Porque el sistema, y yo lo quiero reconocer a mis compañeros que hicieron el sistema a nivel nacional, no falló. Y de eso lo reconocieron las organizaciones políticas, el sistema no falló. El sistema tecnológico. Tecnológico, claro. No tuvo problemas. Claro, claro, claro. Entonces, lindo. Espero que, como dice este amigo, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Bueno, pero esto es una cuestión también de disciplina, de orden. Hay que estar ya, pues si vamos a participar, vamos. Quiero que la ley me proteja. ¿Cómo lo quiero? Madrugo, pues ni tonto, pues no. La ley me proteja, pues yo tengo que madrugar. Está bien. El asunto es que vamos viendo ya todo el cuadro que quedará definitivamente la tabla del mundial. Va a ser esto como la tabla del mundial, los que clasifican ya definitivamente para participar. Muy interesante. Bacana va a transmitir todos los partidos del mundial. Así nos han comunicado los amigos, ¿no?, que vamos a participar en eso. Una transmisión fenomenal, sin precedentes. ¿En vivo, doctor? En todos los partidos. Claro, claro, directo. Una cosa impresionante. Una cosa impresionante. Ni yo mismo lo creo, pero no sé, así nos comentan los amigos. Pero bueno, es otro tema, es otro punto. Y, doctor, como le decía, quiero agradecerle a usted muchísimo. Son expectativas enormes que ha despertado esto. Y, aunque la verdad no termina, no termina. En siete días. El proceso de inscripción recién empieza. El proceso de inscripción recién empieza. Y lo que estábamos pensando, la expectativa era porque saber que algunos se quedaron. Algunos que despertaron expectativas se quedaron. Otros que la gente apostaba que no entrarían, ni siquiera se inscribirían, pues han pedido la solicitud de inscripción. No sé, doctor, si me permite, estaba recibiendo un mensaje, me preguntaban sobre el ingeniero Brian Cango, también presentó su solicitud. Me estaban preguntando a lo interno, ¿no? ¿Y por qué movimiento? Es democracia sí. Y, ya, democracia sí. Entonces participa también, es otro candidato que se suma. Entonces, capaz que él sea el número 13. A mucha gente no le gusta pronunciarse, ¿no? Bueno, puede ser cualquiera el número 13, ¿no? Claro, no, no, el 13 en cantidad, me refiero, en cantidad de candidatos. Ya. Porque estábamos hablando que habían 11, 12, 13. Ya, yo también pude ver esa solicitud de inscripción, también el ingeniero Brian Cango estaba… ¿Cómo es que se llama el ciudadano? El ingeniero Brian Cango. Brian Cango, ya. No ha oído su nombre, ni su apellido, le confieso, nunca. Creo que es la primera vez que escucho el nombre, solo el hijo de la alcaldesa. Hemos escuchado eso, el hijo de la alcaldesa. Pero el doctor Paul Cueva también me preguntaron, también. No, eso ya lo dijo usted. Parece que no lo habían escuchado. Sí, 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 por favor, él está inscrito y son buenos candidatos. Bueno, lo importante es que hayan alternativas para Loja, ciudad… Perdón, Cantón, y en todos los cantones de la provincia de Loja. Lástima que no podamos abordar, por ejemplo, Cuyango, quienes están, usted no los va a tener a la mano. Por la cantidad, doctor, es un tema que terminamos de ir cerca de las 2 de la mañana, entonces lo que hacíamos es recibir las solicitudes. Claro, Celica, por ejemplo. Ahora nos vamos a dividir. Zapotillo, Sosoranga, Saraguro, todos los 16 cantones de la provincia de Loja me dicen un tratamiento y a los ciudadanos les interesa. A pesar que ellos ahí, porque a veces es un poco más pequeño, todos saben quiénes son sus candidatos. Que se han inscrito en la mayoría. De aquí en la campaña vamos a ver cómo despuntan nada más. Y quiénes terminan calificándose, doctor, ¿no? Después de unos 8 días, quiénes terminan ya la calificación. Ahí comienza, ahí comienza. Ahí sí ya podemos decir, ellos ya están como candidatos. De hecho, ya no pueden renunciar tampoco. No. Ya no pueden renunciar. Ya cuando terminen calificados, ya no pueden renunciar. Por ejemplo, digamos, alguien presentó ayer, hoy aún puede renunciar. Y no se somete a una penalización. Hasta ahora no. Cuando ya están calificados, ya no es posible renunciar. De hecho, hay casos de ciudadanos que se calificaron, lamentablemente perdieron la vida y ya quedan en la papeleta. ¿Incluso? Sí, incluso. No aquí, no aquí. Claro, no, no. Pero eso es un ejemplo que… Pero hay estos casos. Entonces, también es importante que la ciudadanía conozca. De pronto, alguien presentó ayer y hoy presenta su renuncia, ¿no? Eso tendrá que tratarlo la Junta. Y si está en los tiempos de aceptarla, pues como todavía no están calificados, y comunicar a la organización política para que subsane. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?